Encontrarás la Piedra Hélice en el laboratorio privado de Olivia, en lo más profundo de estas instalaciones. Pocos han visto la piedra, pero si llegaste a nosotros por algún motivo, quizá puedas ver en ella algo que nosotros no hemos visto. No es por error que ahora esté en nuestras manos. Los demonios vaticinaron su regreso. Si despierta, estaría en peligro toda la misión, porque es el único que puede hacerles creer. A todo el personal de Lázaro, se celebrará un foro abierto para resolver cualquier uso de la iniciativa de uso de demonios como armas. Será en la capilla a las 14 horas. Se recomienda borrar el trabajo antes de la construcción. ¡Suscríbete al canal! 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 Lo prometo. La puerta se abrirá tal y como estaba planeado. La puerta se abrirá tal y como estaba. 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 Habrá que reventar otro acumulador de Argent para crear el portal. El único acumulador de este sector está en el espécimen CD587. Vas a tener que quitarlo. Cuando hayas extraído el acumulador, se volverá inestable y el revestimiento roto abrirá una grieta lo bastante fuerte para devolverte a su mundo. Podemos determinar tu punto de entrada con el sistema de lazo que instalé en tu traje. Recuperar el crisol es crucial, ya que sin él no hay forma de cerrar el pozo ni el portal del infierno de Marte. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.